La pantalla de televisión en la resina del ojo de la mayoría ... ... ... No vendrán unos cuantos, ¿eh? No, pero no vendrán unos cuantos. 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 de la lucha callejera, ¿no? Desde el punto de vista desde el momento de su situación esta ha sido la anticumbre del aburrimiento. Lo cual es una evaluación muy negativa. El foro basa su éxito en el número y eso no es una. Ha faltado literatura. Ha faltado ideas un poco nuevas y potentes. me parece que está muy bien porque es muy pacífico una mozada ahí realmente interesante me parece magnífico muy poca gente somos muy poca gente somos tendremos que ser muchísimos más vamos a tener que avergüenzar lo que está pasando en Sevilla parece que todo el mundo está de acuerdo con esto porque somos tan pocos me parece perfecto 500 más como esta aunque quiten la semana santa la fe de abril 500 más como esta yo soy Pau Alarcón del grupo en lucha el foro social lo valoraría como una cosa muy positiva estamos viendo aquí mucha participación mucha gente las manifestaciones han sido muy activas no han habido problemas aunque la policía ha provocado en algunos casos y ha habido una presencia brutal totalmente injustificada porque se está demostrando que somos gente que venimos aquí de manera pacífica simplemente para combatir con las ideas no queremos una confrontación física queremos una confrontación de ideas de momento gracias Miembro de la FTC, de la Federación de Trabajadores de Cataluña. Y bien, estamos aquí en Sevilla, entre otras cosas porque estamos contra la política neoliberal que se ha ocurriendo hoy como espejismo mágico de la economía. Y hoy como cierre de campaña del PP, pues teníamos que estar aquí como no podía ser de otra manera. ¡Ya garbanzos, rebujados! ¡Que no lo dejen de lado! ¡Ya garbanzos, rebujados! ¡Que no lo dejen de lado! ¡Libertad! 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 ¡Mucho calor! Pero incluso eso ha sido bondadoso, porque nosotros veníamos de una lucha en Barcelona donde 500.000 personas habían salido a la calle. Pensábamos que aquí podía ir en receso, incluso por el clima y demás, y por la lejanía que supone poderse desplazar. Por eso se ha sorprendido la gran participación de la gente, la diversidad de la misma. Incluso se ha agradecido muchísimo la participación ciudadana desde los balcones tirándonos agua cuando estábamos absolutamente agotados por el sol. ¡Libertad! Nos ha estado registrando los autobuses, las maletas que llevamos en los mismos, nos han estado haciendo la pertinente investigación de nuestra documentación y no estaría de más, como veía preventiva, que se haga, pero el hecho de, única y exclusivamente, dejarnos salir de dos en dos con la calor que eso suponía y la perdida de tiempo, pues nos ha significado el no poder participar en la mesa y pienso que un poco de mala leche por parte de ellos. ¡El lindo grito de esperanza! ¡El libertad que continúa y el paz para todo el mundo! ¡Viva la paz obrera! ¡Viva la lucha de los pueblos del mundo! ¡Viva la paz obrera! 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 ¡Viva la paz obr ¡Gracias! ¡Gracias! La pantalla de televisión es la retina del ojo de la mente La pantalla de televisión es la retina del ojo de la mente